Pues menos mal que la colaboradora de Salva me mantiene una buena relación con la actriz porque las cosas que le ha dicho tampoco la dejan del todo bien en este nuevo culebrón televisado. Las últimas y muy polémicas declaraciones de Pepe Navarro en Viva la Vida este fin de semana han provocado un verdadero terremoto al que reaccionó rápidamente Yvonne Reyes en sus redes sociales señalando que ya sabéis a dónde tenéis que mirar si me pasa algo. Salva me fue más allá y compartió con su público declaraciones de la actriz en las que asegura tener un poquito de miedo, las cosas no son nada agradables y confiesa que apenas si ha conciliado el sueño, he medio dormido. Tras la explosión de Navarro, Reyes contactó con sus abogados, están estudiando todos los detalles de lo que ha dicho. No obstante, considera bueno que su ex es tole y se en directo porque todo el mundo ha conocido lo que es él. Terelu Campos matiza la reacción de Yvonne Reyes y no le convence del todo, sin embargo, la reacción de Yvonne no ha convencido del todo a todo el mundo. Sin ir más lejos Terelu Campos, a pesar de que mantiene muy buena relación con la actriz, matizó que para protegerte primero lo mandas a la policía y luego lo pones en redes. El pequeño Zasca de Terelu Campos no terminó ahí porque Yvonne Reyes confesó públicamente que no había visto toda la intervención de Pepe Navarro, algo que Campos no puede entender, porque estás aterrorizada si no lo has escuchado todo. Le quita credibilidad a ciertas cosas. Terelu Campos Terelu Campos Terelu Campos Terelu Campos Terelu Campos Terelu Campos Terelu Campos